Hola y bienvenidas sean de nuevo a otro video. En este video les traigo, pues quiero saber, no se si a ustedes les interese, alguna de ustedes, saber si es bueno este polvo. Este polvo es de la marca de LA Colors, se llama Mineral Press Powder, o sea, se llama igualito igualito que el de la marca de LA Girl, que es el que yo utilizo muchísimo. Ya se han dado cuenta ustedes en mis videos que mi polvo favorito, el Press Powder, o sea, para tapar, para sellar la base líquida, es el de la marca de LA Girl, ese es mi favorito, ok. Y se llama Press Powder también, igual que este, miren. Este es Mineral, lo tomé en el tono True Beige, True Beige, True Beige, True Beige, ok. Este es el tono que veo, que me di cuenta que se acerca un poquitito, un poquitito más a mi tono. Vamos a ver si me queda el tono. Vamos a ver qué tan bueno, qué tan buen polvo es este, miren. Viene así, es de plástico. Se parece muchísimo al de LA Girl, pero son diferentes, ok. Poquito diferentes, miren. Es todo, todo de plástico. Viene así. Trae con su esponjita aquí abajo. Bueno, pues se ve, pues sí está muy compacto. Miren, trae espejo, que la verdad está amplio el espejo, me gusta. Se ve que es espejo bueno, miren también. Por el precio que pagué por este polvo, la verdad es que, no sé, vamos a ver qué tal sale, ok. Vamos a probar, a ver. Ya me puse la base y de base estuve utilizando y corrector estos de la misma marca. Si gustan ir a ver este video, que la verdad me quedé enamoradísima yo de esta base. Súper, súper enamorada. Me encantó. Y el corrector, ni se diga, son de una cobertura tan, pero tan alta. Los recomiendo muchísimo, muchísimo yo estos productos, ok. Ahora vamos a ver qué tan bueno es este polvo. Veo que está como que un poquito blanco este tono, no sé. A ver. A ver, déjenmelo aplico y ahorita les digo cómo lo siento. Ok. Ok. Pues, de buenas a primeras, miren. Así es como lo siento. Quiero ver cómo se me va a ver con todo el maquillaje terminado. Para ver qué tan, si se queda en la base. Ahorita les muestro cómo se ve todo junto. Ok. Ahora, miren. El polvo. La verdad es que el polvo está un poquito, casi nada. Déjenme acomodar la pestaña que se me está moviendo porque todavía no se seca el pegamento. Y se me pega con la de abajo, pero bueno. Volviendo a lo del polvo, miren. El polvo está un poquito, poquito, ¿cómo se dice? O sea, que tira un poquito de polvo, pero nada fuera de lo normal. La verdad es que me encantó. Sí, me gustó y muchísimo, muchísimo me gustó este polvo. Se los recomiendo, pero claro que sí se los recomiendo. Muy, muy, muy bueno este polvo. La verdad es que esta marca me está súper, súper impactando. A mí me está dejando con la boca abierta. Me está dejando súper sorprendidísima porque están muy, muy buenos estos productos. La verdad, no se fijen en el empaque. No se fijen en cómo vienen, si son de vidrio, de plástico, lo que sea. O sea, no se fijen en eso. Fíjense en que estén buenos. Alguien que les recomiende que los haya probado, confíen en que son buenos. Digo, si confían en esa persona, ¿verdad? Como les digo, y por lo que les he mostrado yo, la verdad es que yo les súper recomiendo la base, el corrector y ahora el polvo. También se los súper, súper recomiendo. La verdad es que por el precio que pagas por estos productos, no puedo creerlo. La verdad es que yo pagaría, si estuviera un poquito más alto el precio, sí lo pagaría porque valen muchísimo la pena. El corrector, ¡ay no! La base, ni se diga. Y luego, pues, las sombras. Muy, muy buenas, muy buenas. La verdad es que yo les recomiendo muchísimo esta marca, ¿ok? Pues ahí está, miren. Si tenían pensado, si tenían alguna duda de comprar el polvo, estos productos, cómprenlos, no lo duden. La verdad es que están súper, súper, súper buenísimos, ¿ok? Se los súper, súper recomiendo yo. Pues ahí está, espero que les haya gustado este video. Y pues, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Estén pendientes porque hay más videos. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, déjenlo aquí abajo. Y pues, muchísimas gracias por verme. Se cuidan. Nos vemos a la próxima. Les mando un beso. Bye.